Hola, soy Valerio Velasco. Son todos bienvenidos a este estudio del Libro de Proverbios. Hoy estudiaremos el capítulo 9. Aquí nos enseña el capítulo 9 sobre la escuela de la sabiduría, donde el Padre Celestial nos habla sobre el principio de la sabiduría, es el temor al Señor Jehová. Iniciamos. Proverbios capítulo 9, verso 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan. Y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid. Y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El verso 10 dice, el temor de tus días y años de vida se te añadirán. Verso 12. Si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Verso 13. La mujer insensata es alborotadora. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad. Verso 15. Para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Verso 16. Dice a cualquier simple. Ven acá. A los faltos de cordura, dijo. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del cielo. Así es. Aquí el libro de Proverios capítulos 9 nos está hablando sobre la sabiduría, sobre esa escuela de sabiduría de nuestro Padre Celestial. La sabiduría es lo que necesitamos cada día. La sabiduría del Señor es la que necesitamos y es la que nos da por medio de su palabra. Su palabra es vida y vida abundante, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra es la que nos va a llevar adelante en todos los quehaceres de nuestra vida cada día. Así que busquemos la palabra de Dios cada día y ella nos encaminará en esas sendas correctas, en esas sendas rectas que necesitamos cada día. A ti, varón, te hablo. Niño, joven, varón, a ti te hablo. Necesitamos leer cada día la palabra de Dios, nutrirnos de ella, porque en ella encontraremos sabiduría. En el verso 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas. Aquí entramos en la escuela perfecta de la sabiduría. Entramos en ese espacio donde nuestro Padre Celestial nos da sabiduría. Tú que me escuchas, varón, haz de cuenta que tú te has obtenido un título profesional o te han dado un reconocimiento en tu vida, pues aquí podemos encontrar un reconocimiento de nuestro Padre Celestial. Lo mejor, su palabra que nos da la inteligencia, que nos guía a todo buen camino, a todo buen sendero. Aquí encontramos esa palabra de vida que necesitamos cada día para darle solución a situaciones que vivimos todos los días de nuestra vida. En esta escuela de la enseñanza de la sabiduría encontramos la palabra de Dios y la palabra de Dios es vida, vida abundante. Así lo dice San Juan 10.10, que hay vida abundante, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El verso 2 dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Salmo 23.5 dice que el Señor ha puesto delante de nosotros una mesa de abundantes provisiones. Ha puesto delante de nosotros una mesa de sabiduría, donde nosotros podemos sentarnos delante de esa mesa y agarrar lo que necesitamos, agarrar la sabiduría, agarrar la palabra de Dios, tomarla, porque el Señor ya la ganó para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo ya la ganó cuando Él fue a la cruz del Calvario y Él lo ganó todo. Bien, ahora Él ha puesto mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, dice Salmo 23.5. Así es. Así que podemos tomar lo que necesitamos cada uno de nosotros. El verso 3 dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Verso 4 dice, a cualquier simple, venga acá a los faltos de cordura, dice, venid, comet mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Vamos a ubicarnos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo en Galilea, cuando Él habló por parábolas, cuando Él habló por historias. Aquí en San Mateo capítulo 22 dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas, dice nuestro Padre Celestial. Venid a las bodas, dice nuestro Señor Jesucristo. Mas ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza y otros a sus negocios. En este tiempo te invito a ti, varón, que pongas en primer lugar la palabra de Dios que busques a nuestro Padre Celestial cada día. Sí, debemos estar también en algunos negocios, en nuestro trabajo, pero también debemos buscar a nuestro Padre Celestial porque Él tiene vida eterna para ti, Él tiene vida eterna para mí, Él tiene vida eterna para todos. En el verso 6 dice, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a todos aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas para los que fueron convidados. No eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Así es, en este tiempo nuestro Padre Celestial te está llamando a ti, varón, a ti, niño, a ti, joven. Te está llamando para que vengas a esas bodas. El Señor ha preparado una una boda excelente, abundante comida, ha puesto comida delante de ti. Es lo que habla su palabra en Salmo 23, 5, que ha puesto una mesa delante de nosotros para que nosotros tomemos lo que necesitemos. Verso 10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atátele de manos, atátele de pies. Es tiempo de que busques al Señor hoy. No esperemos ese día cuando nuestro Padre Celestial haga juicio. No esperemos ese tiempo cuando él dicte sentencia. Hoy es el tiempo, hoy es el día para ti, varón, para que busques al Señor Jehová. Busques a nuestro Señor Jesucristo y él te dará vida, él dará solución a lo que tú le pidas. Y continuamos con esta palabra de Dios que dice el libro de Proverbios capítulo 9. Aquí en el verso 10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, es la inteligencia. En ningún lugar vamos a encontrar más perfecto que solamente en la palabra de Dios, la Santa Biblia. Aquí podemos hallar la sabiduría, podemos encontrar la vida, podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar dirección. Así que varón, joven, niño, lee la palabra de Dios, acércate a Dios y él encaminará tus caminos a esas sendas de vida. Y dice el Señor aquí en el verso 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Aún el Señor dice, años de vida se te añadirán. Así que busca al Señor Jesucristo y él te añadirán vida. Y esa vida abundante que él tiene preparado para ti, es para ti. Créela mi amigo, es para ti esa vida abundante que él ya tiene preparado y que él la ganó en la cruz del Calvario por ti. Y dice el 12, si fueres sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. No esperemos pagar solos. Mejor esperemos estar en esas bodas que ha preparado nuestro Señor Jesucristo. Esas bodas, esa cena de las bodas del Cordero. Así que te agradezco por haber estado conmigo en este tiempo de estudio bíblico, en este tiempo del libro de Proverbios. Te agradezco y quiero orar por ti, realizar una oración por ti. Te quiero dirigir en una oración. Padre Celestial, a ti me acerco, Padre Eterno, y te pido perdón por todos mis pecados. Yo sé que moriste por mí en la cruz. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesucristo. Y sálvame de la condenación eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado conmigo en este estudio del libro de Proverbios, capítulo 9. Que el Señor te bendiga y que el Señor te siga dando vida y vida en abundancia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.